¡Pero bueno! ¿Qué hacéis todos jugando ahí con la pelotita? ¡Se sienten, coño! ¡Eheh! ¡Hop! ¡Eso es! ¡Grabame, que me voy a teleportar! ¡Hop! ¡Bien! ¡Ya está! Hola, losers. Bienvenidos a Punto... a Punto... a Punto... Pelota. En el debate de hoy, un tema. Cristiano Ronaldo sabemos que es guapo, que es bello, que es atractivo, pero... ¿Sabemos si es también... hermoso? ¿Eso es lo que vamos a debatir hoy? Porque... 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 sí. ¡Pues muy bien! ¿Veis qué guay que soy? Buenas... buenas noches, Javier Carcoma. ¿Quién va a ganar la liga? ¡Yo! Bueno, tú... no, no, yo, yo. ¿Pero tú qué vas a ganar si no eres futbolista, ni tienes equipo? No lo sé, dímelo. ¿Tú qué eres tan listo? Yo, yo, yo... yo nada. Eh... Damián Torpedo, buenas, buenas, buenas noches. Viniendo para aquí, vamos, de un vampiro. Sí, hombre, ¿qué más? Eh, soy un vampiro, que te mueldo. Bueno, vale, en realidad no, en realidad eran dos. Trabajan en parejas. Si viene un vampiro, no espero que valga. Si quiere, te pego un bocado en la nalga. Pues mañana hay Champions League. ¿Eh, sí? ¿Y quién juega? ¿Tú? No seas ridículo. Juega la Spartak de Latveria contra el Sporting de Minabo. Pero hay un problema. Es que no existen. Porque son ficticios. Porque me los acabo de inventar. ¡Yeah! Villarato, villarato, ambrosía, sufragio universal. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré. Todos lo veréis. Eh, hablemos, hablemos de furbo. Eh, eh, ah, que, ah, que, ah, que, ah, que, ah, que, ah, que, ah, CR7 coma pi al cuadrado. Es, es perfecto. Solo me lo parece a mí. Yo cada mañana desayuno cereales. ¿Cereales? Sí, pero sin leche, porque soy intolerante a la lactosa. Y sin tazón, porque le tengo fobia a las cuencos. Entonces los coges directamente de la caja. No, porque no me quedan, no tengo. Entonces, ¿cómo desayunas cereales? Pues muy fácil. Cada mañana alquilo una avioneta y vuelo sobre un campo de trigo, en Soria. Y me tiro de boca y ya. ¿Cada mañana haces eso? Sí, menos los laborables y los festivos. Entonces, ¿no desayunas nunca? Sí, bueno, y... Vamos a ver... Cállate. ¿Eh? Cállate. Pero, ¿cómo? ¡Pero que te calles la boca ya! Sí, yo... ¡Shh! Cállate, que me desconcentras. ¡Eso es mentira! ¿El qué es mentira? Todo menos lo de los cereales. Bueno, yo voy a... Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¡Ey! Vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Sensacional. Es muy bueno, ¿eh? Bueno, bueno soy yo, que no os cojo y os cuelgo de un pino ahora mismo. Mira, ya sé lo que vamos a hacer el resto del programa. Música midi y... 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 ¡Gracias!